Soy mojado de a dos veces A México crucé desde El Salvador Porque en mi país se estaban matando Ahí trabajé cuatro meses Soy salvadoreño en busca de un sueño Y con gran empeño lo he ido logrando Y con quince años o más con dos dólares Y con gente buena que en mi trayectoria Me ha ido ayudando Allá en Matamoros crucé el río Bravo Y de Aventón llegué hasta Laredo Uno de la mira era el buen amigo Me llevó en su carro y me brindó su casa Y aquí en la Florida la sigo pasando Y un saludo para todos mis clientes y amigos Especialmente para mi padre de Siderio Y para... Y échele primo Ha pasado el tiempo Anduve de follero y conté dinero Ayuda a mi gente Que oía de la guerra Ahora tengo mis papeles Como lavaplatos y en la construcción Y con ilusiones yo fui progresando Hoy tengo negocios Y le echamos ganas Los que me acompañan Todos mis hermanos Mi mano derecha Que yo tanto amo Tengo la casona Restaurando un pancho Bar 41 Ibar el paisano Aquí en Meredentón Soy Gerardo Lemus Y soy de palabras Soy salvadoreño En mi trayectoria Que están escuchando En Forlora de Old Florida Mi madre querida Se fue de esta vida Parte de mi alma Se fue al cementerio Primos Carmelo y Vicente En cuestas del Capulín En El Salvador Aunque ya murieron Los traigo en mi mente Para los latinos Esos mexicanos Y los hondureños Soy Gerardo Lemus